Física ¿Qué es la física? Primero tenemos que responder qué estudia la física Y para decirlo en formas simples o en palabras más comunes La física estudia todo, todo Está en todo lo que te puedas imaginar Hay que estudiar las interacciones de las cosas con el universo y con todo lo que te rodea La física tiene muchos ámbitos de estudio Miren, por ejemplo, esta es mi biblia Voy a leer todos los temas que vienen en el libro Ediciones, movimiento a lo largo de una recta Vectores, movimientos de 2 y 3 dimensiones Fuerza, fuerza y movimiento, energía cinética Trabajo, energía potencial, conservación de la energía, centro de masa, momento lineal Rotación, rodamiento, torque, momento ocular, equilibrio, elasticidad, gravitación, fluidos, oscilaciones, ondas Temperatura, calor, leyes de la termodinámica Teoría de la cinética de los gases, entropía, la segunda ley de la termodinámica Cario eléctrica, campos eléctricos, leyes de gas, potencial eléctrico, capacitancia, corriente y resistencia Circuitos, campos magnéticos, campos magnéticos En conclusión está en todos lados Hace mucho calor Pero dicho más como tal en Google La física estudia los componentes básicos del universo O dicho en otras palabras Se estudia todo lo que mueve al mundo Pero no está nada más de recordar que el universo Es toda cosa formada por energía Y masa Ahora sí, la física es una de las ciencias fundamentales del universo Para poder observar y entender Muchas cosas sobre la vida, el universo Y de todo en general Ella estudia cosas como lo son las energías La fuerza, la electricidad, la luz El movimiento, la vista, etc Cosas que vemos En nuestro día a día prácticamente Dentro de la física han habido personas Muy importantes, muy relevantes para poder innovar en este mundo Algunos ejemplos podrían ser Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking, etc Cada quien ha hecho un tipo de aportación diferente Y son cosas que nos pueden ayudar a ver avanzado en el mundo E incluso a descubrir por qué las cosas funcionan Como es que están funcionando actualmente La física se divide en dos sectores principales Por decirlo de alguna manera Lo que serían la física clásica y la física moderna ¿Cuál es la diferencia? Una de ellas es la que fue antes de descubrir la mecánica cuántica Y la otra por después Ya que se descubrió por la teoría de Albert Einstein Si no me equivoco Entonces la física clásica Es toda aquella que fue antes de la mecánica cuántica Estudia los componentes más básicos Por decirlo de alguna manera del universo Como lo puede ser la mecánica Termodinámica Electromagnetismo Óptica Acústica Dinámica de fluidos Etc La física moderna es toda la que va después de la teoría de la mecánica cuántica Que abarca temas como lo son La mecánica cuántica Biofísica Física computacional Física nuclear Cosmología Astrofísica Etc Dentro de la física han habido descubrimientos muy importantes Y algunos podrían ser estos La aceleración de la expansión del universo Descubrida en 1977 Diciendo que las evidencias de una fuerza antigravitatoria La energía oscura Que causan la expansión del universo A una velocidad cada vez mayor El bosón de Higgs Descubierto el año 2012 Que es una partícula fundamental propuesta en una teoría de 1964 Para explicar la razón de la existencia de masa en las partículas elementales Y por último pero no menos importante Les voy a mencionar algunos de los Científicos Investigadores más importantes dentro de la física El primero sería Galileo Galilei El cual se le considera de alguna manera el padre del método científico Que se basa en la observación de los fenómenos naturales Para entender su comportamiento Nicola Tesla es otro ejemplo Que decían que era un genio adelantado a su época Lo que él intentaba es llevar la energía a todo el mundo sin necesidad del cable Como dato hay un anime que le hizo honor a Nicola Tesla Que se llama Record of Ragnarok Está muy bueno Véanlo Y el más Bueno uno de los más grandes de la historia Igual que los ya mencionados Fue el gran Albert Einstein Que fue el científico, el investigador Más famoso del siglo XIX Y fue uno de los más relevantes para la historia Con su teoría de la relatividad Que gracias a Encel cambió la percepción del espacio-tiempo Y otro dato es que este científico apareció en un cómic Bueno un webtoon Que se llama El boxeador Donde hacía un famoso golpe llamado El golpe E igual a MC cuadrada O sea su fórmula Algunos muchos odian la física Porque se les complica O la cuestión de hacer operaciones se les hace complicada Pero cuando uno le encuentra esa pasión Ese amor a la materia Puede ser feliz y le encuentra lo interesante Ya que la física Más que ayudarte a resolver un problema práctico de la vida Te puede encontrar a resolver O encontrar un porqué de algo Así que es una parte de la ciencia muy impresionante Porque puede ayudar a resolver muchas cosas Y muchas incógnitas que nosotros podamos tener Y puede apoyar a las demás ciencias A sus descubrimientos más grandes Ya que como ya les mencioné y les di algunos ejemplos Está involucrada en todo Además nos ha ayudado a tener cosas como lo pueden ser teléfonos Y gracias a personas muy importantes Como las ya mencionadas Y hay muchísimos más Que en algún momento hablaré de ellos Así que dicho esto Ya les expliqué un poco de lo que es la física Si les interesa un poco más Pueden ver mis videos Estaré subiendo al menos Unos dos al mes Por cuestiones Pero les dejo mis redes sociales Ahí abajo en la descripción Pueden seguirme en lo que es TikTok, Instagram, Twitter Facebook Y aquí en YouTube con los shorts Así que... Por favor Si quieren ver más contenido Ya que ahí subo más regularmente Les estoy compartiendo mi día a día Como estudiante de física Además de estarle subiendo reels O datos cortos de ciencia Todo... No todos los días Pero si al menos tres veces a la semana Bye